La policía desarticuló en la banda Los Murciélagos de San Maratín de Porres. La Dirección de Investigación Criminal PNP a través de la División de Investigación de Robos logró la desarticulación de una peligrosa banda criminal denominada Los Murciélagos de San Maratín de Porres quienes se dedicarían a cometer delitos contra el patrimonio, robos agravados en la jurisdicción del distrito. Los presuntos fascinerosos identificados como Sergio Armando González Valverde de 19, Cristófero Arturo Torres Araujo de 19 fueron intervenidos en el Girón Huancayo en el distrito de San Maratín de Porres luego de haber asaltado a los comensales de un restaurante de la zona. En la intervención se logró incautar dos réplicas de pistola, un POS, un cuchillo, tres celulares y dinero en monedas. Los implicados fueron trasladados rápidamente a la División de Robos de la DERINCRI para todas las diligencias a ley.